un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores independientes en español el canal de editorial letra minúscula te invito a suscribirte a este canal aquí abajo si todavía no estás suscrito cómo vender un libro en este vídeo quiero hablarte de conceptos básicos e imprescindibles de marketing para escritores yo diría que para vender un libro hay tres maneras de hacerlo uno el marketing de pago dos el marketing de contenidos y tres la marca personal el marketing de pago es un tipo de marketing en el cual nosotros pagamos a una serie de plataformas digitales sobre todo si vamos a hacer marketing digital que es el más efectivo para vender libros publicados en amazon o como escritor independiente y podemos utilizar herramientas como facebook la publicidad en facebook es muy buena te permite segmentar muy bien hacerla en cualquier país también es compleja de hacer podemos utilizar google y podemos utilizar por ejemplo otro tipo de servicios dentro de amazon kdp por ejemplo también se puede contratar publicidad de pago tengo que decir que con resultados inferiores a los que te puede dar facebook y google entonces aquí el problema está en que la publicidad de pago te puede ayudar a arrancar tu carrera como escritor nosotros editorial letra minúscula ofrecemos servicios de pago de marketing de pago por ejemplo anuncios en facebook y tenemos un servicio que se llama best seller amazon donde te ayudamos a conseguir muchísimas descargas de tu libro si el libro está gratis o rebajado y además te ayudamos a conseguir comentarios etcétera le damos lo que es por así decirlo el salto inicial de tu obra el problema aquí está en que muchos escritores sobrevaloran la el impacto del marketing de pago para vender un libro es diferente a vender otro tipo de productos o sea vender un libro no es lo mismo que vender no sé un piso por así decirlo tú ves una casa ves un anuncio a casa te gusta la casa vas a ver la casa si te gusta y puedes pagarla la compras y ya está entonces en este tipo de productos o servicios la publicidad de pago sirve veo un anuncio de un cartón de leche voy a supermercado veo esa leche la visto en el anuncio y la compra sin embargo publicar un libro o vender un producto como un libro es un producto en el cual la marca personal del autor tiene muchísima importancia muchísimo valor tú no compras no sea no compras 100 años de soledad tú compras un libro hecho por el premio nobel gabriel garcía márquez tú compras la fama de ese libro tú compras la relevancia que tiene tú compras la prueba social que tiene un libro así y tú compras sobre todo el prestigio del autor mucha gente sigue autores o sea le gusta lo que hace un autor y por lo tanto la marca personal del autor es fundamental el activo más importante de un escritor es su marca personal quién es él y si tiene una audiencia por lo tanto si realmente quieres tener éxito a medio y a largo plazo necesitas generar una audiencia y cuál es la manera genera una audiencia y aquí pienso que es el error que cometen muchos escritores muchos escritores piensan que solamente con la publicidad de pago ya van a conseguir vender millones de libros y si eso fuera tan sencillo pues este negocio sería muy fácil o sea una editorial importante cogería un autor un libro bueno le metería dinero meto no sé cien mil euros en promocionar un libro y consigo 200 mil y hay cien mil euros de beneficio no 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 funciona así no es tan simple como meter un dinero y ganar un beneficio no es tan sencillo porque porque tú puedes meterle mucho dinero a un libro si ese libro no pega si ese libro no gusta o si el autor no es conocido no tiene una audiencia no tiene un público vas a perder el 80 mil euros por ejemplo si metes 100 o sea no vas a obtener beneficios únicamente vas a obtener beneficios si ese autor primero si el libro pega y gusta y segundo si ese autor ya tiene un público que está dispuesto a comprar esa obra por eso los las editoriales que saben esto que te estoy explicando son tan receptivas a publicar libros de gente famosa si tú sales en la televisión es muy fácil que recibas una oferta de una editorial para escribir un libro y tú puedes decir yo nunca he escrito nada es igual nosotros lo escribimos por ti o te ayudamos o escribe lo que sea ya lo corregimos y hacemos un libro porque saben que una persona que sale en la tele por ejemplo delante de millones de personas o es un deportista famoso o es un cantante o es un actor tiene una audiencia que está interesada en lo que hace y que si te siguen millones es fácil que mil compren un libro o dos mil o tres mil o cinco mil o diez mil y eso ya te aseguran los beneficios entonces aquí la pregunta la pregunta de cómo vender un libro en realidad debería ser la pregunta cómo construyó mi audiencia esa es la pregunta correcta la pregunta no es qué anuncios voy a pagar para vender mi libro esa no es la pregunta la pregunta es cómo voy a construir mi audiencia y la audiencia y esto es muy importante no se construye de un día para otro o sea construir una audiencia no es algo que hagas ni una semana ni un mes ni en un año cuánto tiempo ha tardado en construirse la marca gabriel garcía márquez cuánto años años décadas décadas o sea eso no es de un día para otro no es yo saco un libro saco 100 años de soledad y ya está ya soy gabriel garcía márquez no esa marca personal ese nombre esa fama llámale como quieras tarda años en construirse por eso un error que cometen muchos autores es esperar o querer resultados con el primer libro y a corto plazo esto y esto es básico mis queridos escritores esto es una maratón no es un sprint o sea esto es un planteamiento esto es una carrera a largo plazo tu proyecto como escritor es un proyecto a largo plazo no pretendas conseguir resultados ya 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 mañana yo saco el libro ya mañana no me conoce nadie y vendo un millón de libros en una semana eso no va a pasar tienes que ir construyendo tu marca personal poco a poco con el tiempo con los años y luego igual y esto también lo he visto muchos autores publicó un libro no vendo un millón de libros he fracasado no para conseguir el éxito igual el éxito no te va a llegar ni con el primero ni con el segundo ni con el tercero ni con el cuarto ni con el quinto ni con el sexto igual te llega en el libro número 10 con el libro número 20 que has publicado no puedes detenerte tienes que seguir 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 igual alguno de tus libros acaba pegando y teniendo mucho éxito la pregunta por lo tanto es cómo construir la audiencia y aquí viene lo más importante que tengo que decirte en este vídeo aportando valor a tu público qué significa valor significa crear un contenido gratuito que aporte un valor a tu audiencia y por lo tanto la audiencia te seguirá y parte de esa audiencia comprará tu libro esa es la clave la época en la cual el escritor enviaba su libro a la editorial la editorial lo publicaba hacía el marketing y tú únicamente te dedicaba a salir a entrevistas y una vez al año a la feria del libro a firmar ejemplares esa época ha desaparecido el problema es que muchos escritores siguen con los esquemas mentales del pasado de la edad analógica vivimos en la era de los escritores digitales eso significa una era marcada por las redes sociales marcada por tecnologías como internet marcada por youtube marcada por google etcétera etcétera y por lo tanto tienes que construir una audiencia en redes sociales en tu lista de correo todo eso muchos escritores no crean contenido contenido me refiero al margen del libro y como no creamos contenido pues no tenemos una audiencia y como no tenemos una audiencia no vendemos porque editorial letra minúscula es una de las empresas de autoedición de libros más exitosas de todo el mundo hispano porque porque generamos constantemente contenido constantemente es constantemente en las redes sociales en este canal youtube hay cientos de vídeos cientos de vídeos en este canal nuestra lista de correo los artículos en nuestro blog todo el día estamos pensando en cómo aportar valor a la audiencia cómo aportarte valor a ti como escritor y esto no lo hemos conseguido de un día para otro este canal de youtube se ha construido con años de trabajo y esfuerzo mucha gente sube cuatro vídeos a youtube y como no tengo un millón de reproducciones y no soy el rubius pues youtube no funciona o youtube no sirve o yo no sirvo para youtube por lo tanto y este es mi consejo 1 piensa a largo plazo piensa a largo plazo 2 crea contenido de valor para tu audiencia y tres es muy importante que tengas paciencia que tengas paciencia que no esperes resultados ya y que te plantees construir un proyecto para muchos años las tres cosas sirven el marketing de pago sirve el marketing de contenidos sirve y la marca personal sirve una combinación de las tres bien pensada bien estructurada con tiempo con esfuerzo aportando contenido de valor es lo que te llevará a vender tu libro y a tener éxito como escritor gracias por escucharme dale al me gusta a este vídeo si te ha gustado compártelo en tus redes sociales suscríbete a este canal si todavía no estás suscrito suscríbete a nuestra lista de correo aquí abajo hay un enlace con la lista de correo aportamos muchísimo contenido de valor a la gente que está suscrita a nuestra lista ya sabes que si quieres publicar tu libro con calidad o que te ayudemos con el marketing de tu obra escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com visita nuestra página web letra minúscula punto com hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor